No me di cuenta ni cuando y ni la hora en que ella se fue Andaba volando girl, no te preocupes que yo me bajé Solo me dejaste una carta diciendo que no volverías Que no te gustaba mi vida, a Chile bien adictiva El alcohol y los tabacos hacen que te saque de mi vida A Chile póngase bien pilas que de ratillo les caigo mi santa grifa Que quiero volar entre Chévez y entre el humo del cigarro Por esa mujer me cae que la estoy pagando bien caro Y no me agüito aunque no habrá una como ella Y todos los besos que nos faltaron se los daré a la botella Cambiaste mucho conforme pasó la primavera Noté que ella no era la misma, yo no salía de la pediloquera Tal vez ya te he perdido, me has dejado confundido Y eso es un gran pretexto para quien te devorra yo te he seguido Y por mi culpa esta relación está congelada Me voy a prender un toque y voy a alzar la mirada ¿Qué te pasó mujer? Te veo tan rara empezando por tu forma de ser No quieres aceptar y me has dejado de querer Y me has dejado de querer Quise pensar en un porqué Y sé que no soy perfecto pues defectos encontré Pero ninguno afecta como me ha afectado usted Como me ha afectado usted Como me ha afectado usted Sirven los recuerdos según tú me amabas Hoy eres tan fría que te miro y siento que estás congelada Si se apagó la llama traigo encendedor Y un churrito pa' prenderlo antes de hacerte el amor Tú solo déjate querer porque yo te quiero Tú solo déjame amarte y darte un cachito de cielo No me dejes prisionero de este infierno Porque no quiero vivir cantándole al recuerdo ¿Qué es lo que te pasó mujer? ¿Qué te hizo él? Para no querer volverlo a ver ¿Será las veces que te fue infiel? ¿O por qué nunca hiciste una luna de miel? ¿Qué es lo que te pasó mujer? ¿Qué te hizo él? Para no querer volverlo a ver ¿Será las veces que te fue infiel? ¿O por qué nunca hiciste una luna de miel? ¿Qué es lo que te pasó mujer? Te veo tan rara empezando por tu forma de ser No quieres aceptarlo y me has dejado de querer Y me has dejado de querer Quise pensar en un porqué Y sé que no soy perfecto pues defectos encontré Pero ninguno afecta como me ha afectado usted Como me ha afectado usted Como me ha afectado usted ¿Qué es lo que te pasó mujer? 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 ¿Qué es lo que te pasó mujer?